durante el máster de marketing y branding digital planteé bueno tenía la idea de hacer un proyecto de tema de piel y durante todo el año aprovechando que tenía que hacer un tfm lo planteé todo con respecto a esta marca no que es belfry entrar en lanzadera no es fácil o sea al final en mi año entramos siete proyectos de 700 es decir que no es una no puedes presentar cualquier cosa y ellos también lo que lo que miran mucho es un poco el perfil de la persona no tanto el proyecto sino el perfil que pasa que yo venía de haber hecho diseño industrial haber hecho diseño gráfico y haber hecho un marketing branding digital y el año que sales ya la cosa se complica no tienes pasta te das cuenta de que realmente lo que tú estabas generando era todo para las tres fs que se llaman que es friends fulls y family y no tienes un cliente fijo entonces qué pasa que ahí ya ahí es donde entran los vientos y mareas de desmoronas la empresa parece que no funciona tienes que invertir aquí invertir allá buscar nuevas líneas de negocio dentro de la empresa y poco a poco buscar ese punto fuerte que tiene que tiene la empresa no el producto que vendemos es un producto de piel fabricado a mano en españa vendemos tanto a hombre como para mujer desde lo que más estamos ahora vendiendo que es el top son unas fundas para los airpods de piel ahí las podemos customizar podemos poner las iniciales también unas fundas para móvil unos tarjeteros es como el apartado de my belfry que le llamamos que es la customización y luego tenemos ya desde unas fundas para los airpads hasta maletas de viaje pasando por calzado